Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar. Si vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Si los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran y las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios y te quiere encontrar. Si los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran y las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, juegan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Y que el mismo Dios está aquí. Queridos hermanos, muy buenos días, bienvenidos todos a esta celebración, a este encuentro con el Señor en este día en que vamos a orar por todas las intenciones, por todas las necesidades de cada uno de ustedes, funcionarios de la Alcaldía de Florida Blanca. Vamos a colocar aquí en el altar del Señor su salud, el bienestar, el de sus familias, también todas las intenciones de la administración. Vamos a pedir al Señor que hoy derrame su bendición y su gracia, les conceda su espíritu de sabiduría y, como decía esta canción, la fuerza para poder ser por donde vayan pasando testigos, los mensajeros del bien que de Dios proviene. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios de la paz, de la bendición y de la gracia, esté con todos ustedes. Y al iniciar esta celebración, queridos hermanos, le pedimos al Señor que hoy nos conceda la gracia de entrar en su corazón, de sentir que estamos llamados justamente a comunicar el bien, como irá hoy la palabra del Señor, a ser portadores de esa misericordia. Y particularmente ustedes que tienen una misión enorme y una posibilidad también infinita de ser testigos de una bendición para muchas personas. Por eso hoy nos colocamos en su corazón, invocamos su presencia, pedimos su misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor que es todopoderoso, tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Hoy perdóname, hoy y por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy y por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti. Vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oremos. Señor, que amas a los hombres, te suplicamos que bondadoso derrame sobre nosotros la gracia más abundante de tu espíritu y concédenos caminar dignamente según el llamado de la vocación que nos hiciste, para que demos testimonio de la verdad ante los hombres y bosquemos confiados la unidad de todos los creyentes en el vínculo de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a escuchar la palabra del Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, comprendan de una vez que hijos de Abraham son los hombres de fe. Además, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia. Por ti serán benditas todas las naciones. Así que son los hombres de fe los que reciben la bendición con Abraham, el fiel. En cambio, los que se apoyan en la observancia de la ley tienen encima una maldición, porque dice la Escritura, maldito el que no cumple todo lo escrito en el libro de la ley, que en base a la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente, porque lo que está dicho es que el justo vivirá por su fe. Y la ley no arranca de la fe, sino que el que la cumple vivirá por ella. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros un maldito, porque dice la Escritura, maldito todo el que cuelga de un árbol. Esto sucedió para que por medio de Jesucristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles y por la fe recibiéramos el Espíritu prometido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo nos unimos, el Señor recuerda siempre su alianza, el Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea, grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza, esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre, ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza, mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Te escucha, pueblo mío, la verdad, inclina tu oído a mi voz, abriré mi boca en proverbios, viviré cosas misteriosas. Escucha, pueblo mío, la verdad, inclina tu oído a mi voz. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo echado a Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, si echa los demonios es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belzebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belzebú, sus hijos, por arte de quien los echan, por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Al volver, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué bendición encontrarnos para celebrar todas sus intenciones, todas sus necesidades, todos los deseos del corazón, también todos los proyectos que como administración tienen. Recordar lo que hoy dice San Pablo en este bello texto a los Gálatas, que cada uno de nosotros está llamado a recrear otra vez el acontecer divino, la obra de Dios. Que cada uno de nosotros tiene un puesto esencial y fundamental en la existencia, que todo lo que vamos haciendo, como diría Santa Teresa de Jesús, la caridad crece con ser comunicada. Todo lo que vamos haciendo va teniendo implicaciones grandes y amplias. Y esto ya traza un derrotero en el sentido de nuestro vivir, en el sentido de nuestro existir, en el significado de todo lo que hacemos y de todo lo que vivimos. Porque nos invita a descubrir que cada uno está llamado a hacer las manos, la mirada, la palabra, el corazón, el gesto de Dios para sí mismo y para los demás. La gracia que nos concede esta experiencia es caer en la cuenta, como diría Teresa del niño Jesús, que cada uno de nosotros está llamado a cumplir una misión en la vida y que esa misión sabe a cielo, sabe a Dios. Teresita dice, yo quería hacerlo todo y finalmente descubrí que en el amor podía colmar mi vocación. Y dice Teresita, al borde de mi alegría delirante encontré, oh Jesús mío, mi vocación. En el corazón de mi madre, la iglesia, yo seré el amor y así lo seré todo y mi sueño se verá hecho realidad. Cuando cada uno de nosotros se descubre portador de esa vida plena, definitiva, entiende entonces que su vida se convierte en la mayor, en la más grande y en la más bella de las misiones. El Cardenal Carlos María Martín con una manera muy sutil y muy bella decía esto, que cada vez él se sorprendía de cómo la dignidad del ser humano y cómo la belleza del mundo seguían siendo el objeto de la incontenible fidelidad de Dios y de los inquebrantables e inagotables cuidados para con el hombre y para con la creación. Justamente cuando nosotros caemos en la cuenta de esto, entramos en una capacidad de asombro frente a todo lo que hacemos y frente a todo lo que vivimos y como decía hoy este Evangelio, entonces vamos haciendo expansivo el actuar de Dios como dice Jesús hoy nos vamos convirtiendo en el dedo de Dios es decir acompañamos su obra creadora vamos haciendo el bien vamos construyendo la humanidad vamos regalando lo mejor del corazón vamos sintiendo que el medio a través del cual Dios actúa somos cada uno de nosotros vamos comprendiendo entonces que vale la pena alegrar las miradas recuperar el brillo de los ojos de quien se acerca a nuestra vida que vale la pena sacar sonrisas de aquellos seres humanos que están compartiendo con nosotros la existencia que vale la pena que un ser humano se vaya con el corazón en paz sintiendo que le hemos hecho el bien únicamente el bien y nada más que el bien y ustedes en eso tienen una tarea enorme y también una posibilidad infinita porque de todas sus acciones de todas sus decisiones de todo su actuar y su vivir dependen muchas realidades y allí tienen una oportunidad una oportunidad exquisita para colmar de plenitud sus corazones y para llevar a plenitud también cualquier experiencia de humanidad por eso hoy al orar por ustedes al orar por sus familias al orar por los deseos de su corazón le pedimos al Señor que se convierta a él en el norte en el centro en la fuerza en la razón que le des valor y sentido a todo lo que hagan y a todo lo que vivan porque tienen una misión muy importante por donde vayan pasando ir dejando el buen sabor y las huellas de Dios mismo recuerden lo que decía alguien siempre nadie es tan rico que no tenga nada que recibir ni tampoco tan pobre que no tenga nada que dar cuando nosotros vamos descubriendo la vida de esta manera entonces cada día se convierte en el mayor de los milagros que Dios nos concede para llevar a plenitud esta experiencia del vivir pues bien que sea lo que el Señor hoy también les regale a cada uno de ustedes recuerden siempre que son ustedes multiplicadores de la gracia que son ustedes portadores de bendición que son ustedes comunicadores de bien que de todo su actuar y su decidir dependen muchas realidades y que esas realidades implica el bienestar de muchas personas por lo tanto que el Señor hoy les colme de paciencia de sabiduría de discernimiento de fortaleza también de una capacidad de mirar siempre lejos para entender que simplemente hacemos el bien no esperamos nada a cambio absolutamente nada de nadie y que en el nombre del Señor seguimos haciendo los caminos que por una mirada colmada de reconciliación que por una sonrisa en los labios que por un corazón que se vaya lleno de alegría vale la pena entregar lo mejor de cada uno de nosotros en cada nuevo día que el Señor nos concede Amén y hoy aquí en el altar con el pan y con el vino vamos a ofrecer sus vidas vamos a ofrecer sus necesidades vamos a pedirle al Señor que hoy los colme de su bendición y de su gracia sobre tu altar más preciado Señor sobre tu altar mi pan y grimo de amor sobre tu altar mi vida entera mi vida entera estar aquí confiaré en tu Señor confiaré en tu nombre confiaré confiaré en ti Señor consagraré de mi corazón a tu amor mi Dios Señor, confiaré en ti, confiaré en ti, Señor, consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios. Y sigamos orando hermanos para que esta ofrenda de cada uno de nosotros, unida hoy a nuestra acción de gracias por todos ustedes, por todas sus intenciones y necesidades, que todo ello sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que por el sacrificio único adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia y a cada uno de nosotros los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor, mis hermanos, está con todos ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias en este día al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad, Padre Santo y bueno, es justo darte gracias por Jesucristo Señor nuestro. Señor, pues por Él nos condujiste al conocimiento de tu verdad, para que por el vínculo de una sola fe y de un solo bautismo, llegáramos a conformar su cuerpo. Por Él derramaste sobre todos los pueblos tu Espíritu Santo, admirable artífice y principio de unidad en la diversidad de los dones, el cual habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna toda tu iglesia. Por eso, asociados a los coros de los ángeles, proclamamos gozosos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso hoy te pedimos que bendigas y santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien cada uno es hijo tuyo. Porque Él mismo, llegada la hora de su pasión voluntariamente aceptada, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, Señor mío y Dios mío. Igualmente, después de haber cenado, tomó en sus manos el cáliz de la bendición, te dio gracias con la plegaria y lo entregó a sus amigos diciendo, tomad y bebed todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Señor amado, al iniciar este día en tu presencia, queremos colocar en tus manos la vida, los deseos, el corazón, las necesidades de cada uno de los funcionarios de la alcaldía. Queremos, Señor, suplicar sobre ellos el don de tu Espíritu, sobre la vida del Señor Alcalde, sobre la vida de cada uno de sus colaboradores, sobre la vida de todas las personas que allí entregan todos los días lo mejor de sí mismos. Hoy te pedimos, Señor, que los asistas con la fuerza y con la luz de tu Espíritu. Que les conceda, Señor, seguir descubriendo en el corazón que son portadores de un bien inconmensurable y que están llamados a ser testigos de tu misericordia, de tu presencia bienhechora, de todo aquello que construye. Que hoy también, Señor, bendiga a sus familias y que ese bienestar se traduzca también en servicio, en compañía, en presencia cercana frente a quien lo necesite. Hoy te los colocamos en tus manos. Te pedimos que los abrigues en tu corazón amoroso y que en todas partes y en todas las circunstancias de su vida sientan, Señor, tu compañía, tu amor, tu luz. Hermanos, este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, reunidos en este día celebramos el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concedenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ismael y con todo tu pueblo santo para que brille tu obra en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. En tus manos hoy colocamos a todos los hermanos de la Administración Municipal de Florida Blanca y te pedimos, Señor, que los colmes de la gracia, de la fuerza y de la luz de tu espíritu a ellos y a sus familias. En tus manos también encomendamos a todos sus familiares y amigos que durmieron en la paz de Cristo y te pedimos que los admitas a contemplar la luz de tu rostro. Y un día, Padre, cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos a nosotros también llegar a la morada eterna, donde viviremos para siempre contigo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa de Jesús y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Digamos juntos por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recuperar la dignidad de todos los seres humanos, devolverle a quien no necesita la condición de Hijo de Dios en la tarea primordial. Y allí ustedes tienen una oportunidad única de ser portadores del bien y de una bendición enorme. Por eso, hoy vamos a colocarlos a cada uno en el corazón del Padre Dios, para que sea Él mismo su sabiduría, para que sea Él mismo quien guíe, quien acompañe todas sus decisiones y sus acciones. Y juntos, llenos de gratitud, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todo lo que nos lastima, de todo lo que nos impide ver la vida con posibilidades y con esperanza, y danos hoy también paz y misericordia para vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor amado, que hoy nos sigues diciendo que nos cuidas, que nos bendices, que nunca nos vueltas de tu mano, confiados en esa promesa, queremos suplicarte los dones de la paz y de la unidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús, mis hermanos, esté con todos ustedes. En el Señor Jesús reciba cada uno un fraterno saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es Cristo, el Señor resucitado, el que los bendice, los cuida, el que los colma de su amor y de su ternura. Por eso, dichosos cada uno de nosotros, invitados en este día a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y los voy a invitar a que mientras vivimos este momento tan especial, también escuchemos esta canción y recordemos que lo mejor va dentro de cada uno de nosotros y que allí está Dios a través de cada uno también haciendo su obra. Todo lo que emprendas, lograrás. Todo lo que quieras alcanzar. Si tienes fe, cuán grande y firme sea, así se te dará. Pon tu corazón con el Señor. Amale, deposita en Él tu confianza y nada te faltará. No tendrás nueva vida sin la fe de que sirva el caminar sin saber a dónde vas. Y será del tamaño de tu fe lo que puedas alcanzar si la tienes. Pon tu corazón con el Señor. Entrégate en sus brazos sin duda. No tendrás nueva vida sin duda. Y será del tamaño de tu fe lo que puedas alcanzar si la tienes. Crecerás. No tendrás. No tendrás nueva vida sin la fe de que sirve caminar sin saber a dónde vas. Y será del tamaño de tu fe lo que puedas alcanzar si la tienes. Crecerás. No tendrás nueva vida sin la fe de que sirve caminar sin saber a dónde vas. Crecerás. Y será del tamaño de tu fe lo que puedas alcanzar si la tienes. Crecerás. Y en este día los vamos a colocar a todos en el corazón de Santa María Virgen y le pedimos que ella bendiga también este día de vida, este mes de trabajo, todo lo que van a encontrar a lo largo del camino. Y juntos le decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno, sobre sus familias y los acompañe siempre. En el nombre del Señor vayamos en paz. Un feliz día para todos y también un feliz inicio de mes, un feliz mes de trabajo. El Señor los acompaña. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre.